Hola hola a todos amigos como están tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches depende de que horario estén viendo este video bueno aquí estamos nuevamente con un nuevo reporte con nuestro servicio de señales en criptomonedas y la verdad que tengo que decirles que la semana pasada fue la mejor como nunca antes habíamos tenido en este servicio aprovechando la volatilidad del mercado la verdad que cuanto el mercado más volátil está si bien es un poco más riesgoso hay que tener cuidado es cuanto más se gana y lo vamos a ver en este reporte no es novedad y todos sabemos que estamos pasando por una crisis mundial con esto del coronavirus donde mucha gente está preocupada, donde están despidiendo a muchos trabajadores de sus empresas están cerrando las empresas, están cerrando los locales, están cerrando los shoppings están sacando el servicio que es lo que es el transporte público bueno mucha gente está quedando aislada, en cuarentena, cada vez hay más casos la economía está bajando y hay que ser agradecidos a Dios porque en esto nos va excelente, nos va mejor que antes o no digo que antes, o sea, pero nos ha ido con esto de los mercados colapsados nos está haciendo mejor muchos me dicen, Alejandro, ¿cómo hacemos para...? cuando el Bitcoin bajó, miren ustedes el lunes 9 el Bitcoin estaba en promedio de cerca de los 8 mil dólares y luego, ya sabemos que fines de la semana pasada, entre jueves y viernes empezó el desplome total, ¿verdad? cuando empezó con esto, cuando empezó esto del coronavirus y bueno, empezó todo estos problemas bajó pero si nosotros somos acertados con las señales y nosotros les indicamos claramente dónde tienen que entrar si usamos el stop loss si tenemos una buena estrategia con este servicio vas a ganar y vas a ganar más muchos me dicen, ¿cómo hacemos para congelar? porque si teníamos un BTC el precio estaba a 8 mil y luego se desplomó casi como a 3 mil bueno, a ver nuestro servicio de señales es scalping, ¿verdad? antes de dar este reporte quiero aclarar esto para que lo tengan en cuenta nosotros ganamos el día a día no importa si el Bitcoin bajó a 3 mil o si subió a 30 mil buscamos el diario buscamos la ganancia diaria si tu activo es el Bitcoin a largo plazo bueno, ahí quizás vas a estar en problema con esta bajada porque si vos entraste y compraste el Bitcoin a 8 mil ahora tenés que esperar que por lo menos suba a 10 mil para sacarle algo de rentabilidad nosotros esperamos tanto al alza como a la baja en los mercados, en las exchanges de BitMEX en la app de Quantfury y puedes operar en otras plataformas que tengan el apalancamiento que nosotros usamos ahora, si el Bitcoin baja y entramos a la baja estamos acumulando Bitcoin si vos tenías un Bitcoin y entras a la baja con esa bajada y le ganaste medio Bitcoin a ese Bitcoin estamos hablando de que si el Bitcoin ahora está en 6 mil tu capital está en 9 mil si vos tenías un Bitcoin y el Bitcoin estaba 8 mil tu capital es de 8 mil hablando en dólares entonces, ¿estás ganando o estás perdiendo? no, estás ganando cuando el Bitcoin baja también se gana entonces, hay que aprovechar los movimientos y es lo que hicimos esta semana pasada y vas a ver que batimos récord porque como nunca logramos porcentajes excelentes y si podés ahora mismo si todavía no estás entras a freetradingclub arroba freetradingclub seguramente cuando ya subí este video vas ahí ya debe estar posteado en el canal y vas a ver todas las capturas de todas estas señales que dimos el horario en que las di para que puedas corroborar todas y cada una de ellas allí en este canal en freetradingclub vas a poder ver las capturas que yo pongo de nuestros miembros como están ganando muchos dicen ahora con esta bajada perdemos está todo mal el mundo no, está todo mal el mundo pero nosotros no si bien estamos preocupados sí, ¿por qué? porque con este del virus tenemos la bendición de poder trabajar en nuestras casas de poder tradear y ganarle al mercado de nuestras casas obviamente que no es todo color de rosa porque uno luego tiene que ver si manejas en tu moneda local bueno, tenés que pasar los bitcoins que vas ganando a tu moneda local bueno, ahí quizás con esto se complica con esto del virus que hay escasez que para comprar alimentos todo eso es aparte eso es otra cosa pero lo que nosotros nos compete que es el trading le estamos ganando al mercado con estos movimientos elevados fuertes tanto cuando sube cuando baja vieron que el bitcoin bajó a 3.000 y algo luego subió a 5.000 volvió a bajar a 4.000 y algo ahora en este momento que yo estoy grabando este video el bitcoin superó los 6.000 y así es como se gana muchachos con buenas señales que yo les doy y teniendo una buena consistencia una buena consistencia aplicando la gestión de riesgo prudentemente como yo les enseño en el BIP en el BIP vas a tener muchas cosas vas a tener herramientas de gestión de riesgo vas a tener herramientas para entrar con las señales cross vas a ver que las señales cross ahora ya estamos operando con Ethereum agregamos Ethereum está siendo excelente les voy a mostrar un este un formulario de votación que yo pedí teníamos dos dos semanas de prueba con las señales cross de Ethereum en el BIP ¿verdad? solamente las señales cross las doy en el BIP ese formulario yo les di una formulación de votación diciéndoles bueno se terminaron las pruebas con Ethereum pasaron dos semanas vamos a seguir con estas señales ¿les gustan estas señales? ¿si o no? yo les voy a mostrar ahora cuál fue la votación de los miembros premium bueno por aquí estoy en el canal cross de Bitmex Cross Premium y por aquí por el lunes 16 de marzo porque empezamos en marzo las señales cross de Ethereum eran dos semanas del primero al 15 y el lunes les puse entonces el formulario de votación donde les decía bueno hemos terminado la prueba con las señales de Ethereum cross ¿te han gustado? ¿quieres que sigamos con ellas o no? ahí puse la votación y miren ustedes 100% votaron que sí quiero las señales ninguno votó que no o sea excelentes señales son para que los miembros voten a un 100% o sea unánime fue la votación a favor y así chicos es como nosotros ganamos estos porcentajes recuerden señales cross son apalancamiento alto el máximo XBT o BTC es por 100 apalancamiento por 100 por eso se ganan estos porcentajes y Ethereum es apalancamiento por 50 entonces ahí es donde nosotros hacemos la diferencia por el apalancamiento bien entonces quería tomarme estos 10 más o menos minutitos para bueno ver un poco la situación que es lo que nos está pasando y como vamos a seguir nosotros nosotros vamos a seguir con este servicio más que nunca ahora porque es donde más tenemos resultados y te repito ahí en el canal free vas a poder ver actualizaciones de como venimos de las señales que damos lo que vamos ganando día a día o cada dos días ahí yo voy posteando voy subiendo videos un video semanal para que vos puedas ver analizar si te conviene o no entrar al servicio premium y realmente te recomiendo este servicio y además tenemos ya empezamos con un automatizado el servicio de recomendaciones verdad vos podés una vez que sos VIP podés recomendar este servicio y ganarte el 20% de los referidos tenemos un servicio automatizado una página web nuestra donde vos podés generar tu propio link de afiliado y ahí enviárselo a todas tus amistades por redes sociales y ahora que más que nunca donde la gente está haciendo cuarentena donde están en sus casas y necesitan algo para trabajar este es el mejor momento para tradear muchachos ahora es donde vos tenés que abrirte con esto y sacarle provecho porque ya está difícil para salir a trabajar para irte por ahí 8 horas 5 o 10 las que trabajes expuesto a agarrarte el virus acá vos podés trabajar desde tu casa tranquilo en cuarentena si querés estarlo sin tener que salir de tu casa y ganar dinero bien después de esto entonces voy a comenzar rápidamente a dar el reporte de lo que fue la semana pasada para que veas los porcentajes que llegaron estas señales desde el lunes 9 al domingo 15 de marzo comenzamos el día lunes con 3 cross una fue de 230% aquí vas a ver cross boy si rápidamente te digo aquí vas a ver los activos que tradíamos compra máximo que llegó porcentaje de ganancia porcentaje de pérdida si es que la tuvo estado abierto cerrado esto va a ser todo cerrado porque quizás aquí me he olvidado de corregir pero van a ser fueron todas cerradas porque son señales scalping las señales scalping duran minutos horas o quizás a veces de un día para el otro si es que operamos en la tarde y a veces puede ser que se den hasta la noche perdón hasta el otro día pero muy rara vez por lo general se dan los profit y los take profit en los minutos horas bien decíamos entonces 230% ethereum cross se llegó a 2 take profit y más 45% otro ethereum cross esta vez short más de 2 take profit 48% luego dimos para quanfury xrp usdt ganancia 20% ethereum classic para quanfury 18% y luego otra cross de btc 28% y otra cross btc más de 4 take profit 195% trx h20 solo para bitmex 5 take profit 54% y cerramos con el sexto cross del día dimos 6 señales cross ese día lunes cerrando con 4 take profit y más casi 5 take profit 148% para un total del 786% en un solo día vean que las señales cross enalzan un poco más los porcentajes porque es cuanto más se gana esto sería entonces para el día lunes el día martes 10 comenzamos con xbt usd compartimos también en el canal free un take profit 10% ethereum cross 2 take profit 35% señal para quanfury zcash nos toca un stop loss menos 35% señal cross ethereum más de 4 take profit 120% señal cross btc más de 3 take profit 135% señal común btc un take profit 19% señal ethereum cross 3 take profit 70% y cerramos con señal para quanfury eos 17% para un total de 371% con las señales del día martes el día miércoles arrancamos con ethereum fue aquí a la baja 198 entramos bueno estos estos precios los puedes borrar pero en las capturas más de 6 take profit 159% y también la compartimos en el canal free luego di xbt para el premium perdón 6 take profit 73% y creo que por aquí era donde el mercado empezaba a bajar miren ustedes dimos señal a la baja 7.890 aproximadamente la entrada y ya ahí empezaba a bajar ethereum señal con un take profit 16% luego di xbt aquí a la baja fueron cuando empezó a bajar 294% cross xbt y cross ethereum 315 luego di una señal de btc con más de 3 take profit 44% para cerrar el día con un 901% miren los porcentajes que se podían que se pudieron alcanzar día a día luego pasamos al día jueves cuando el mercado ya ahí sí empezó a a bajar en picada y bueno aprovechamos los movimientos retrocesos y las bajadas también solo señales cross vienen ustedes 2 take profit 92% ethereum 3 take profit 65% miren aquí la señal a la baja ya el mercado iba btc ya había bajado de los 6.000 y dimos señal cross con 600% de ganancia y señal ethereum con 420% en un solo día 1177% ustedes me dicen se les puede ganar esto por supuesto que sí y en el canal free siempre estamos poniendo captura de nuestras ganancias día viernes el mercado ahí ya se ponía complicado pero miren ustedes los porcentajes señal cross de short de ethereum más de 2 take profit 50% señal buoy de ethereum más de 4 take profit 220% señal short de btc más de 4% miren ustedes 766% en una sola señal cerrando el día con 1036% el día sábado descansamos veníamos una semana de realmente excelentes profit y cerramos el domingo miren ustedes btc más de 2 take profit 92% ethereum más de 6 take profit 164% señales comunes apalancamiento 20% luego dimos cross 2 take profit 54% cross short ethereum cross short 4 take profit 120% cross buoy al alza xbt más de 2 take profit 90% miren ustedes esta xbt con apalancamiento x20 esta fue al alza se logró con recompra y superando los 7 take profit 248% luego di btc a la baja cross más de 4 take profit 230% para un total del 998 casi 1000% en un solo día miren ustedes como nos fue esta semana dimos esta semana pasada dimos 37 señales porcentaje obtenido superando todos los máximos 5250% pérdida una sola menos 35 y vamos a ver cuánto se logró con los take profit más las recompras menos el stop loss un total de 5269% con las señales de la semana pasada muchachos ustedes me podrán decir se puede ganar o no se puede ganar por supuesto que se puede ganar mientras les repito mientras las empresas cierran mientras los mercados financieros están en decadencia mientras muchos inversores poderosos se están empobreciendo nosotros ganamos ganamos y ganamos miren ustedes la señal que di hoy y se la pasé en el canal free bueno esta es una señal que yo di ayer de tarde en el canal premium entrada 5.300 a 5.400 bueno superamos todos los take profit y mucho más y aquí bueno posteando ganancias de uno de los miembros que ganó más de 112 o bueno 112 dólares ¿verdad? ganados con esta señal y bueno miren esta señal cross ethereum que la di hoy de mañana hoy jueves aquí yo puse captura de lo que yo llevaba ya ganado 65% aquí iba 120 120% y la cerré con una ganancia de 0.0 casi 37 0.037 BTC 220 dólares ganados con esta señal y bueno di dos señales cross hoy jueves miren ustedes una con 575% y la otra XBT con 870% en un solo día más de 1000% nuevamente así es como estamos ganando con nuestras señales VIP muchachos y bueno espero que ustedes también las sepan aprovechar así que nada si te interesa nuestro canal premium ahora mismo lo ves en pantalla puedes contactarme arroba free trade perdón arroba AIS Roldán me puedes contactar y te repito vas a tener mucho material de apoyo vas a aprender a operar nuestras señales vas a tener herramientas para poder entrar a nuestras señales herramientas de gestión de riesgo vas a tener un sistema de referidos si quieres promocionar este servicio y ganar y tener un extra para ganar tenés nuestra app también donde tenés herramientas que podés usar bueno todo 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 y mucho mucho más sesiones zoom donde podés participar exponer tus preguntas y se te va a responder eso en vivo así que nada chicos me contactas ahora mismo AIS Roldán es mi telegram para poder explicarte de qué trata todo esto y darte los precios obviamente los tenés en la app si los querés ver ahora mismo lo podés ver bueno chicos a no decaer a cuidarse cuídense por favor los tenemos que cuidar entre todos está muy muy complicado el tema del virus pero si nosotros hacemos caso a las autoridades si hacemos nuestro aseo personal desinfectamos periódicamente nuestras cosas las cosas que tocamos siempre tener lavadas nuestras manos y lo posible quedarnos en nuestras casas esto pronto se va a recuperar el mundo va a volver a la normalidad pronto y eso es lo que esperemos si Dios lo permite un fuerte abrazo para todos a cuidarse chicos y seguimos con todo ganando cada vez más un fuerte abrazo chau 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 Gracias por ver el video.